¿Qué es la vinculación de Corea del Norte? Son pueblos milenarios que han sabido defender su autonomía frente a imperios relevantes. Entonces Corea del Norte es frontera con los dos, con Rusia, con la Federación Rusia y con China. Y para Rusia es un abastecedor de cierto tipo de armamento que los informes dicen que son compatibles. No sé si usted lo mencionó, pero el aumento de capacidad letal en el tipo de armas que está suministrando sobre todo Estados Unidos a Ucrania. Sí, ahora llegamos con el armamento con un radio pobrecito. Y las bombas racimo, ¿no? Las bombas racimo que ya las había suministrado, tuvo el efecto a mediano plazo, ambos dos con características éticas. Y después hay un reportaje ahí al primer ministro de Hungría, donde está diciendo, mire, esto se soluciona cuando vuelva Trump. No solamente hay muchos analistas europeos, lo están diciendo porque escuchan al Trump. Están revalorizando la política exterior de Trump, que no tiene nada que ver con la visión de esta progresista que acá en la Argentina Llegó a Cristina, a Macri, a Alberto, a decir que trame estas tonterías. Bueno, me parece que el mundo está teniendo, va yendo hacia el desenlace de la primera medianera y lo vamos a ir viendo en los próximos meses. Sí, en el 2024, ¿no? Sí, las medianeras de Occidente, las que tienen que ver con Europa, las vamos a estar viendo. A medida que avancen las elecciones norteamericanas, ese va a ser un tema. Se habla de un alto al fuego posible ahora, alto al fuego, que no sería un acuerdo de paz, ni mucho menos. Bueno, sería como para recuperar un poco. Efectivamente, aire, ¿no? Sí, y a su vez que ya están los ucranianos en un nivel de... Tremendo, no logran avanzar, están, digamos... Están empantanados ahí y los rusos, obviamente, han alcanzado con sus más, con sus menos, el objetivo que estaban buscando. Que era Odessa, por resolver si transforman Ucrania... Si pasa Odessa, digamos... Claro, si es un país mediterráneo va a tener salida, pero la salida que le queda es Odessa. A Ucrania le cortan la salida al mar. Claro, que pasa a ser un país mediterráneo. Bueno, en eso estamos. Y estamos en situaciones que de alguna manera tienen su reflejo en Argentina, sobre todo porque siguen insistiendo con que Milley es Bolsonaro, con que Milley es Trump. Y no terminan de comprender que es otra lógica la que está guiando el accionario de Milley. Milley es un globalizador. Trump no es globalizador. Bolsonaro era un capitán del ejército. Uno no le podía pedir tamañas definiciones. Claro, tamañas definiciones. También uno se va formando en la vida. Trump terminó con la globalización. Y Milley es casi la globalización extrema. Por lo tanto, no tiene nada que ver las visiones de Milley con las visiones de Trump. Ni tampoco con las visiones de Bolsonaro cuando transitó en su amistad con Trump. Sí, el tema de la Amazonia, ¿no? Bueno, claramente la defensa de la Amazonia como soberanía brasilera implicaba que los franceses ahí no tenían que estar. También es bastante propio del ejército, ¿no? Claro. Bastante, digamos, más allá de que puedan ser más liberales. Pero siempre hay ese componente de lo nacional ahí. Claro, porque es su rol. Claro. No tiene razón de ser en la globalización los ejércitos para pelearse con quién. Por eso está bien lo que usted está diciendo y es un contrasentido pensar que puede haber oficiales superiores de las Fuerzas Armadas globalizadores. Cuando alegremente la progresía le vuelca a Milley su componente con los militares es porque no analiza ni siquiera un poco más en intensidad el pensamiento de las fuerzas. Ni siquiera analizan con seriedad el 76. Claro. Porque en el 76 y es hora que el progresismo lo reconozca, al menos aquellos viejos militantes que todavía deben estar vivos del Partido Comunista. Cuando este chico en duro de domar se enoja y se levanta y se va, era porque yo había mencionado que el Partido Comunista había sido funcional al golpe del 76. El gabinete cívico-militar lo pintaba el Partido Comunista. Pero aparte, Videla y Viola eran los generales progresistas. Y Martínez de Hoz no se sumó al embargo cerealero que decretó Riga. Y si esto no fuera poco, Macera bombardeó la flota pesquera rusa. En ese momento no había flota pesquera china, todavía no había, navegando por López. Bien, esa flota pesquera, que es la que dicen que ayudó en la guerra de Malvinas con su sistema de localizaciones, inteligencia y demás, en realidad pescaba en las aguas territoriales. Y Macera, que tenía el acompañamiento del Partido Comunista Revolucionario, que era el pro-chino, de esa famosa escisión del Partido Comunista. En el año 64 salen un montón de espacios políticos. Entre ellos sale el Partido Comunista Revolucionario, el PCR, que es la base de sustentación de lo que hoy es la corriente clasista combativa, que el año pasado falleció Otto Vargas. Bueno, ese esquema era macerista. Sostenían a Macera, porque Macera confrontaba en su interna con el ejército, con los soviéticos. Y entonces, como en ese momento, todavía Mao estaba... Una de las cosas con puro pensamiento nacional, se podría decir. Bueno, Mao todavía, obviamente, tenía la confrontación con la Unión Soviética, aquella confrontación, incluso la confrontación histórica entre los rusos y los chinos, por eso cuando hablan de la Ruta de la Seda, miren, muchachos, tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno, esto es sin entender qué es lo que acontecía con la geopolítica de aquel momento, incluso dentro de nuestras Fuerzas Armadas. También fue escenario justamente de esa disputa. Claro, Camboya con... El primer rojo. Claro, esos eran muy parecidos a lo que después en nuestra región fue el Sendero Luminoso. Sí, Sendero Luminoso en Perú. Pero, ¿qué es lo que pasó también en Duro de Domar? No es que le estamos haciendo publicidad al programa. ¿Qué es lo que generan estas reacciones? Cuando uno le dice, mire, que la dictadura del 76 achicó el sector privado, pero agrandó el Estado. La dictadura del 76 agrandó el Estado en términos económicos. No lo achicó. Achicó la economía en el sector privado. Pero el que sufrió fue el sector industrial, sufrieron los trabajadores, las obras sociales, el sector privado, pero no el Estado. No hubo ningún achique del Estado. Claro, cuando vos le decís eso, se les desordena. Vos dicen, no, pero no puede ser, si tiene que achicar el... El famoso achicar el Estado para agrandar... No fue lo que hicieron. Eso era una propaganda. Pero no se ve reflejado en los números de la macroeconomía. No fue cierto. No fue cierto. Entonces, la lectura correcta de cómo la influencia geopolítica de aquellas potencias dentro de la economía, dentro de la política argentina, todavía está para hacer una lectura que revise esto. Donde también hay que revisar que la última condecoración del ejército argentino, un ejército extranjero, fue el ejército rojo. Vino una delegación del ejército rojo después de Malvinas para llevársela condecoración. Bueno, estas cosas hay que contarlas. Porque de la misma manera que tergiversan la historia de la década ganada, se han dedicado a tergiversar la construcción de las contradicciones durante la última dictadura. Y esto hay que ponerlo blanco sobre negro porque si no las traslaciones se hacen directas y no es un problema solo del conocimiento de lo que pasó en la dictadura. Es para no hacer analogías que son falsas ahora. No es cierto que Milley, al menos en su verbalización, todavía no lo vimos actuar, sea Martínez de O. Este se va a dedicar a achicar el Estado. Y lo primero que va a hacer es lo que tiene a tiro de decreto. Y nosotros tenemos que plantear la contrarrevolución. ¿Por qué él se plantea la revolución? Y si esto no lo entendemos, plantear que Milley sea revolucionario, como dijo un panelista que a mí me parece que fue muy aleccionador ese programa. Las revoluciones pueden ser buenas o malas. Vos dale el carácter que quieras, donde vos te pares. Claro, esta va a ser una revolución donde si nosotros nos planteamos la contrarrevolución es porque estamos pensando que es una mala revolución, no una buena revolución. No es pensar que decirle a un hombre revolucionario es porque ya es bueno. Así como los cambios, no necesariamente se acercia. Los cambios, con una cuestión positiva es miren los cambios que lo que hemos tenido en la historia reciente. Tienen, bueno, sobre esto vamos a reflexionar, pero después de las noticias, después de las noticias de Tela, sobre esto que estábamos conversando antes de las noticias y sobre la progresía, ni siquiera es autocrítica, la verdad histórica que tienen que contar. Un militante de aquellas huestes que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires se atrevió a un discurso doctrinario y en ese discurso doctrinario dijo esto. Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes que tampoco vamos a tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con una con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. No tengo ninguna duda pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más y no es justo que vivamos más de los ¿tienes ya tu fijo a esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos y uno sabe pero bueno va a haber que componer muchachos va a haber que componer una nueva no una que sepamos todo una nueva bueno seré una nueva marcha una nueva gesta una nueva épica una nueva ¿qué? Lo de tu fijo a viejo hay que aclararlo en este programa lo hemos hecho pero bueno no lo pide que lo escuchen pero al menos que alguna vez hayan leído algo los principios y valores son permanentes son permanentes los principios y valores son permanentes para los posmodernos no hay principios y valores estos chicos que todo el tiempo están cambiando sus principios pero para el peronismo que es clásico no son permanentes de esos principios y valores permanentes se articula una doctrina que está viva que está viva porque fundamentalmente es la capacidad de administrar la cosa pública atendiendo al bien común y la forma en que van a vivir las personas físicas y jurídicas que construyen que se articulan en esa doctrina el continente es la doctrina y obviamente en la medida en que la tecnología las personas físicas y jurídicas van cambiando la doctrina se va actualizando no los principios y valores es la más moderna Kicillof el peronismo es la doctrina más moderna no hay nada todo lo demás es viejo no es que el marxismo no es que tu formación marxista en el viejo partido comunista te hace ser moderno eso te hace ser retrógrado por eso articulamos lo de Videla y Viola progresista aliados al Pecus esto esto hay que hay que hay que hacer estos análisis porque si no el progresismo sin encontrar sin encontrar sus raíces surfea el peronismo y ahora quiere transformar el peronismo desde la visión partidocrática nosotros que somos una parte del peronismo ¿cómo somos una parte del peronismo? nosotros somos el peronismo ¿cómo una parte del peronismo? el partido parte es el de Alberto Fernández ¿qué es esto de que el peronismo sería una articulación de partes? ¿qué es lo que le pasa cuando vos hablás en público es el peronismo frente al resto eso de kirchnerismo menemismo dualismo es cuando hablamos entre peronistas después somos los peronistas convenciendo al resto de una doctrina superadora esto tuvo dos errores muy profundos primero el doctrinario es la doctrina más moderna así que se va actualizando desde ya pero no hay nada con tu fillo a viejo porque Perón y Eva es lo más moderno Perón y Eva es lo más moderno y es obvio que hubo otras parejas te pueden gustar o no pero están Menem y Zulema están Dualde y Chiche están vos y tu marido Pimpi están vos y tu marido fueron siempre parejas en el peronismo no sé por qué hacen estas cosas y llegas a Néstor y Cristina sin ninguna duda pero si vas a mencionar las parejas tenés que mencionar las parejas que hubo en el peronismo por lo menos cuatro por lo menos cuatro que son las que son las conocidas unas te pueden gustar más otras pero hacen a la historia nuestra hacen a lo que transitamos hacen a lo que hicimos no, no no se puede saltear la historia de esta manera reescriben todo y miente pero después cayó muy mal en sectores dirigenciales que son sub-70 que todavía van a vivir hoy se murió Oraldo con 90 años o sea que todavía tenés 10 años muchachos sub-70 o sub-75 gran dirigente gran dirigente político y sindical de San Luis y de mucha trayectoria en la Argentina muchísima igual que lo tenemos a Lorenzo Pepe que está aguantando está aguantando está aguantando queremos que siga pero entonces en los sub-75 cayó muy mal cayó muy mal y vuelve a generar un guiato generacional innecesario donde Perón enseñó que no había que tirar a los viejos por la ventana ahora fue solo eso eso no se lo pasaron a masa y a masa le pareció que estuvo gracioso esto que estuvo bien y resulta que nosotros tenemos un montón de gobernadores grandes imaginate Rodríguez escuchando esto o el propio los gobernadores que tenemos porque escúcheme tenemos varios gobernadores la propia Alicia la propia Cristina pero además como decía como decía recién la Adriana cuando dijo el cambio que sea cambio no quiere que sea bueno que sea nuevo no quiere que sea bueno que sea joven no quiere que sea mejor que sea grande son la juventud nada más que una etapa transitoria en la vida y la verdad es que la experiencia también tiene sus ventajas y lejos esta juventud que expresa el gobernador de la provincia de Buenos Aires lejos de ser la construcción de algo que enriquezca esta trayectoria esta experiencia que el peronismo le ha dado a la Argentina lo que hace un atraso pero fenomenal fenomenal hacia todos los clichés del antiperonismo como nosotros tenemos jóvenes en el Zoom que son Zoom 55 tenemos dos ahí a ver qué piensan los jóvenes a ver Pablo a ver Bea el primero que levanta la mano en el Zoom le da la palabra a ver a qué Zoom vamos Bea vamos Pablo bueno si quieren me sumo lo de Axel es Axel en estado puro creo que tuvo un sincericito lo que decidió Axel en el 2007 estaba en contra de Néstor y además trabajó en contra de Néstor y además trabajó en contra de la campaña en septiembre del 2007 ya en la campaña de Cristina también trabajó mal trabajó en contra yo lo tuve que padecer entre comillas porque además le salió mal pero me acuerdo que había en septiembre una campaña del tomate era la nata y el tomate y Beatriz Pagliari que inventaba los datos y en realidad la población después de la experiencia que había tenido con la lechuga dijo yo no compro tomate con lo cual lo dejaron pagando a Axel que estuvo igual que la nata haciendo campaña contra nosotros y después apareció como ese modo más científico del índice 7 provincias pero en vivo y en directo estuvo con esa campaña del tomate que por supuesto le salió mal se pudrían los tomates y nadie los compraba y a nosotros encima nos dio negativo porque cuando vas a hacer la medición una cosa es cuando estaba alto y otra cosa es cuando bueno ahí tuvo una metodología así que para mí es estado puro y otra anécdota que tal vez son las de las menos conocidas porque por supuesto haber devaluado es un símbolo de que él no es peronista sin ninguna duda es decir creo que tendría que decirlo hace rato que no es peronista pero bueno fue logrando ascender y pensará seguir ascendiendo y además pensará seguir ascendiendo olvidándose de la historia pero cuando nosotros integrábamos la comisión de economía que vos Guillermo presidías Axel vino casi nada creo que no vino nunca y mandó a su equipo que vinieron a hacer una propuesta que por supuesto toda la mesa peronista los miró diciendo flaco de qué estás hablando vinieron a proponer que las tarifas se indexaran por salario si hay algo algo más antiperonista que esa propuesta bueno esa fue la propuesta de Axel vos te tenés que acordar Guillermo perfectamente por supuesto la propuesta duró dos segundos porque porque los miramos bueno primero vos lo miraste fijo pero toda la mesa los miró fijo diciendo además todo lo que estábamos ahí por supuesto teníamos la experiencia de haber vivido la indexación así que para mí esto es Axel en estado puro y creo que con este sincericidio cometió un grave error en términos de lo que es su futuro esa es mi mi expectativa y tenemos un esquema de pensamiento que construye el razonamiento de Kicillof que linda con lo gorila y ahí empezamos a tener problemas porque es muy difícil para un peronista votar un gobierno gorila recién en esta radio una compañera me preguntó que Moreno que vas a votar que yo me quedé callado como está la situación bueno bueno yo no me contestás te contesto yo si me van a cerrar los hospitales si me van a cerrar esto si me van yo aunque sea voy a votar aquel que me dice que no va a hacer eso y los otros dos lo van a hacer claro lo que pasa que para el peronismo ese no es el que ordena el peronismo siempre dijo comida cara gobierno es un gobierno gorila y entonces se te hace difícil porque perdés la coherencia no va a ser la primera vez que el peronismo no tiene candidatos en el cuarto oscuro no es obligatorio nosotros tuvimos 18 años de proscripción y no había candidatos del peronismo cuando votó Frondizi Perón había hecho una alianza pero era claro que no era peronista cuando fue lo de Ilía estaba claro que no hubo y hubo varias elecciones provinciales y demás donde el peronismo no tuvo candidatos por lo tanto obviamente en la medida en que se tomen decisiones que vayan en la dirección de bajar el precio de la comida la cosa cambia porque bueno vos decís hay alguien que está tirando unos tiros para el lado de la justicia claro ahora si no si es una competencia de a ver quien tiene la comida más cara la vice era más sensible y lo decía Perón en ese bolsillo compran de una banana compran de dos bananas compran tres papas dos papas dos banalajas la gente no se puede no pueden no pueden no pueden no pueden salen a hacer las encuestas en en constitución en retiro ayer estuvieron en José María Moreno y Rivadavia un matrimonio dijo no no creo que tengo una caja frizada de ravioles con manteca y queso eso vamos a comer no nos alcanza ella estaba vestida con ese famoso guardapolvo de las maestras jardineras te acordás que era y él era se lo notaba un empleado y dice y qué les pasa le decía él y bueno tengo que pagar la cuota del auto el seguro las expensas la luz el gas dice de luz pagaba tres mil me vinieron doce mil de agua pagaba no se puede pero nos comen eran dos muchachos de clase media ella estaba de peluquería no es que se había hecho ella vos te das cuenta con un teñido va de peluquería usted lo hiciste vos en tu casa te das cuenta vos te das cuenta entonces mirá estaban estaban vestidos de clase media no pueden no pueden comprar la comida no pueden claro porque en un sector hay hambre y en el otro sector no es que haya hambre pero va siendo la decadencia cada vez mayor cada vez más cercenándote esto prescindiendo de aquello achicándote y agarrándote la cabeza cada vez que te llega una factura yo no lo puedo creer yo miro tres veces a decir pero será de mi casa esta factura de la luz de 15 lucas yo tuve mucho más escúchame la comida no era un tema en nuestras casas sería un tema si un día te querías comer un pulpo bueno está bien a esta altura del partido entre dos vos y tu pareja su mamá de 100 años cada tanto te podés comer un pulpo ¿no? es obvio usted no usted menos de 100 años pero yo ya sumo más de 100 años entre los dos entonces uno dice mira cada tanto viste el poco lo voy a sumar solo si vas a estar como Kissinger lógico llegó a los 100 si bueno entonces vos decís mira la comida no era un tema ¿cómo va a ser un tema? no era en nuestro bueno bueno oye entonces te dicen precio un pan lactal comprado de apuro de medio kilo ¿cómo va a costar 980 pesos? vos no eras de clase media viendo si podías o no alcanzar la comida eso de ninguna manera era lo que estaba midiendo la cosa eso se daba por hecho claro entonces esto tiene un problema de base que es el precio de la comida y esto comenzó a descuidarse el precio de la comida con precios cuidados esta es la verdad histórica dejaron de controlar y de ordenar los precios se dedicaron a 500 y pico de productos entonces no controló era mentira que Kicillof con precios cuidados quería tener ordenados los precios por eso yo me acuerdo que venía Pimpi en ese yo tardé 30 días en el metal y a 15 días que se yo y Pimpi venía y me decía che que había renunciado conmigo y decía che pero esto esto están arreglando los precios de precios cuidados 20, 25, 30% arriba de los que están en el mercado claro se preparaban para la devaluación claro o sea pusieron los precios ninguna inocencia claro para la devaluación mintieron y de la mentira no sale no sale nada y este es el punto de quiebre que van a hacer con el precio de la comida y si y si no la decisión se va tomando es dura es durísima pero se va tomando se va tomando naturalmente y empezás a pensar el día después entonces como va a seguir este programa porque claro hay una campaña electoral y hay unas elecciones ay dije yo sonamos sonamos porque estamos atados a este programa que siga este programa no no como va a seguir dije el programa de precios cuidado no no como va a seguir este programa estoy hablando como va a seguir este programa porque en la campaña electoral una vez que nosotros digamos no bajaron el precio de la comida no tenemos más nada que hacer y entonces y el programa tiene que seguir que va a seguir y planteando el día después eso que está diciendo Kicillof el DIPF es un fallo escandaloso él sabe que está mintiendo porque sabe que hubo debate en el gobierno que estaban haciendo mal las cosas está mintiendo esto que estoy leyendo en televisión ahora Pimpi que ese 5N eso claro está mintiendo porque él sabe él sabe que se discutió en el gobierno que estaban haciendo mal las cosas y en el fallo ponen la declaración de él como poder ejecutivo diciendo es una estupidez cumplir el estupido el estatuto de YPF cuando el estatuto de YPF en una sociedad anónima está por encima en el derecho internacional de las leyes locales esto es lo que le pasó se lo dijeron para la Argentina no porque hay códigos que ordenan pero no en Estados Unidos y no en Inglaterra que es de donde es el fondo que litigó por eso eligieron un fondo y en ese derecho el contrato entre privados es ley es ley salvo que se declare nulo cosa que no se podía hacer porque esa empresa cotizaba en Estados Unidos en Wall Street entre los integrantes es la que ordena por eso la justicia le falla diciendo ¿cómo va a decir que el estatuto es estúpido? usted es un estúpido para nosotros el estatuto bueno él habla desde otro marco conceptual el problema es que litigaste donde estaban las acciones y las acciones eran en Wall Street porque es donde vos sos de oferta pública sos de oferta pública en la Argentina sí pero sos de oferta pública allá entonces se lo avisaron se lo avisaron se lo dijeron por eso demoró un poco vio que hasta que primero incursionó debido y después hubo un tiempo y después dicen bueno finalmente hay una ley del congreso donde la influencia miren este es un es un es un lío en el cual nos han metido que al margen de la plata 16 mil millones de dólares o 12 mil o 11 mil es un montón de plata para una Argentina en crecimiento no es nada no es nada se paga se paga con un bono lo van a agarrar no hay ningún inconveniente no es que esto funde a la Argentina no estoy hablando ni siquiera de la plata estoy hablando de las conductas ¿está bien? hoy 16 mil millones de dólares no vale YPF no, no vale más los 10 mil que le pagaste vos le pagaste 5 mil más intereses bueno no estoy hablando de la plata estoy hablando de las conductas miren muchachos se equivocaron desde Precios Cuidados se equivocaron con la cómo cómo compraron las acciones de Repsol y cómo no le hicieron la oferta al resto de los accionistas que era obvio que tenía que ser así por eso algunos dicen y ahora ¿quién será el que está atrás de los accionistas de este banco de Santa Cruz que es la misma familia que había comprado YPF porque son los mismos del banco de Santa Cruz no sé qué nace claro son los mismos entonces vos decís no pero si son los del banco de Santa Cruz son los que compraron YPF con los dividendos claro eso y quién estará atrás o sea la lógica sería con cero peso me quedo no sé con cuánto pero hay que simplemente decir mire esto fue así no equivocamos no hay nadie atrás de ellos son ellos vieron la beta y tenían solamente que esperar 10, 12, 14 años que es lo que se le dijo en ese momento en ese momento se lo dijo eso es de 12 a 14 años va a estar el resultado en ese momento se lo dije entonces mire esto que después continuó con el gobierno de Alberto con la misma concepción con la misma concepción termina en este fracaso rotundo y la llegada de un revolucionario que para nosotros va por el camino oscuro y para él nosotros vamos por el camino oscuro que es mi ley o si no la propuesta de Patricia y en la fuerza en la fuerza de él un muchacho como Massa en la fuerza lo que él está llamando a votar y qué sé yo Massa fíjense a dónde nos han llevado entonces si los peronistas no deciden nosotros estamos si hoy esta reunión de emergencia del peronismo no decide porque ahí hay gobernadores peronistas no hay duda intendentes peronistas no deciden bajar el precio no deciden bajar el precio de la comida muchos de los peronistas no tendremos oferta electoral y haremos lo que alguna vez Perón dijo que había que hacer cuando no había un candidato peronista en el cuarto oscuro obviamente que de la dictadura para acá es la primera vez que no va a haber un candidato peronista yo quisiera hablar sobre algo que vos has dicho porque yo creo que yo quiero decir esto no es que fue un error lo de precios cuidado mirar para cuidar y todo eso es peor que un error es transferirle al pueblo es como hacer una gran puesta en escena porque no es que ellos ni siquiera Guillermo que controlaban 500 precios no lo que ellos hacían es un como si ni sabían cómo cuidar la mesa de los argentinos no conocen cómo funciona no saben qué está primero y qué está después no tienen idea de lo que cuesta transportar las cosas nada de eso viven en una especie de mundo irreal pero hicieron una gran campaña mediática para transferirle a la población la responsabilidad de cuidar la mesa familiar te dicen todo el tiempo estado presente estado presente no hay estado más ausente que precios cuidado eso no más te quería decir muy bien ah no y que además estamos en la comuna 7 tenemos oficializada la lista vamos a la elección de octubre nuestra bandera de la contrarrevolución y el ejército blanco lo vamos a empezar a entrenar en la comuna 7 con el compañero Jorge Jesús comunero y todos los demás que son qué banda felicitaciones a los compañeros felicitaciones a los compañeros se terminó el programa se terminó lo único que puedo decir es buen fin de semana nos vemos el próximo viernes gracias a todo el equipo de Radio Caputa Fernando Mólgara y al chino le mandamos un beso y ahora vamos defendiendo con la música que eligió usted o Fernando 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 tiene un gusto musical extraordinario mire lo que está pasando está pasando lo mismo el mismo audio que pasamos nosotros está en la televisión lo que pasa que a ellos les parece bien a los de C5N les parece bien a nosotros espantoso hasta la próxima